El estado de Anzuate y los habitantes de las nueve comunidades adyacentes al canal de Caratal advirtieron que debido a derrumbes y el deterioro de las estructuras de concreto por donde fluye el recurso hídrico antes de su potabilización podrían generar la suspensión temporal del servicio, veamos. Cuando hay crecida del río o le sueltan agua al río, la van a las compuertas ya en el canal de Caratal, esa agua se desborda, entonces esa agua, el agua ha ido lavando la carretera, la ha ido obstruyendo por completo. Ese bote de agua mayormente en este año es que ha afectado más y ese hueco ha sido causa del agua. No tenemos agua potable por tubería, no. Bueno, mira, nosotros tenemos bombas, pegamos bombas para suministrarnos el agua desde el canal y vamos a buscar por garrafas y todo en los manantiales para tomar. Por las filtraciones de la canal, rompe la vía. No sé si se dieron cuenta que allá abajo hay un... Bueno, eso está acabando con los carros. A las autoridades, al ciudadano Nelson Moreno, gobernador del estado de Enzoate, que por favor se haga llegar hasta aquí, hasta la parte alta de la zona rural, porque de verdad que esta situación es preocupante. Actualmente, Barcelona, Puerto la Cruz, Lechería y Guanta no cuentan con el suministro del vital líquido debido al alto nivel de turbidez que han generado las fuertes lluvias en las últimas horas. Según lo informó Hidro Caribe, ente que no precisó en cuánto tiempo podría ser restablecido el servicio. Información que se genera desde el estado de Enzoate y de esta manera regresamos al estudio en Caracas. Adelante. ¡Gracias!